¿Qué es la estrategia armada por los que no tienen el cambio en el país? Así de sencillo. Es muy evidente que quieren imponer al próximo presidente de México con la propaganda, con la mercadotecnia. Y vuelvo a repetir, eso no está mal, solo que se quiten la máscara que dejen de simular. ¡Gracias!